Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno, vamos a seguir con Poncho, este pequeño robotito, que bueno, estábamos aparentemente acercándonos a lo que parece el final, pero estoy con las dudas, porque de ser el final es un juego cortito, las cosas como son, está muy largo no se me ha hecho. No voy a usar todavía el portal. Totalmente Word. Vale. Otra llave. Bueno, yo cuanto más me quito de en medio mejor. Vale, le he pulsado un interruptor, el cual parece interesante, pero no sé que ha movido, a lo mejor es algo de la otra subdimensión, digamos, que no sé cómo llamar esta zona cuando cambias la otra dimensión también. Le bujo. Tío, ¿a dónde ha aparecido ahí? Vale. 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 Vale, me da a mi que este interruptor no es bueno, no ha sido una muy buena idea pulsarlo. No. Vale, para atrás. Vale, avanzamos primero por aquí a ver qué es lo que hay, que ya sabemos que más de una vez me he puesto a dar vueltas ahí y luego al final resultaba que no era por ahí. Entonces, bueno, a ver, un segundín. Estaba colocando la pierna, estaba yo un poco atascado ahí con mi casa. No. 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 Hay veces, que la verdad odias al juego. Pero solo veces Técnicas de pro Eso es lo que yo llamo realmente tener mala leche, ¿vale? Es decir, estoy en el límite y que te endiñen así no zasca Ahora ya es otro mundo Esto ya es otro mundo ¡Gracias por ver el video! Y ya es otro mundo Verde, vale. Tengo una de cada. ¡Sobra! Lo que sí es que podían no haber comprado una de 75 al inicio, ¿verdad? Pero bueno. Vale, arriba hay una llave roja. La cual más o menos me hago una idea de cómo llegar, pero no del todo correcta, creo. ¿O sí? Esto sería otro mundo completo, porque siento como que no he investigado casi nada. Las ruinas. Vale, a ver. Antes de ir hacia las ruinas, voy a volver al desguace. Quiero visitar al rey robot este a ver qué... ¿Qué me cuenta? A ver si tiene alguna recompensa para mí o qué. Vale, ya sé que no son muchos, pero bueno. Vale, ya ves. O sea, este muchacho da llaves. Vale, pues investigamos las ruinas. Vale, pues investigamos las ruinas. Vale, me lo imaginaba. Vale, pues… Vale, pues… Vale, pues… Vale, pues… Vale, esto hay que hacerlo con tranquilidad. Vale, ya se me ha ocurrido otra idea de pasarla. Perfecto. Vale, la idea que se me había ocurrido era la que tenía que hacer. Cuando ocurre eso da gusto. Vale, me adelanté bastante. Vale, con calma. A ver, con calma Iván, con calma. Vale, ahí tengo que esperarme. Es que no vale, aquella no estaba en donde tenía que estar. Me pongo nervioso. Muy nervioso. No veo. Calma. Calma. Por dios, a ver, analicemos la situación. Tenía que haber saltado y colarme, pero bueno. Que se iba para atrás. Me tenía que haber quedado. Me cago en... No. 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 ¿Para que estoy? Estoy sano aquí. Vale, sano eh, ojo, ya no estoy ni a salvo, estoy sano. Vale, es una dimensión más alfot, ¿no? ¡Ponso for the win! Esta haciendo sufrir como un campeón. Venga Poncho No, ahora no No Vale, a ver Buah Si señor, si Me entrega mucho saber que hay porque con la comida de olla que me estoy metiendo para pasarme las zonas espero que cuenten algo interesante aquí La torre roja, si señor Si señor, la maldita torre roja Vale, y aquí que Que hay aquí Vale, esto debe ser algo así como el máximo desafío ya, ¿no? Vale, esto debe ser algo así, ¿no? Vale, esto debe ser algo así, ¿no? Bien, me encanta cuando me equivoco de... de tecla Lo mismo digo ahora, me encanta cuando me equivoco de botón ¿Otra vez? ¿Otra vez? Tengo un problema con las dimensiones, y uno muy serio. Tengo un problema con las dimensiones. 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 Lloro mucho Lloro muchito ahora mismo Le faaaack Los 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 Gracias por ver el video. 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 Y si esto es el final, que me quede en una sola, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Y adiós.